Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader aprovechó el escenario de lanzamiento del Sistema Único de Gestión de Pago SUGEP y el Índice de Control Interno ISI de la Contraloría General de la República para advertir a la Administración Pública Nueva Vez que su gobierno será más estricto en el cumplimiento de la transparencia durante el proceso electoral. Abinader aseguró que su gestión no será más flexible durante la campaña electoral como habría pasado en el gobierno anterior. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.